Para hacer malabares con tres pelotas, primero comenzaremos con una pelota. Por ejemplo, con la mano derecha y hacemos el lanzamiento recto, como este. Repetimos varias veces, intentando mantener el codo pegado al cuerpo. No vamos a buscar la pelota. Cuando cogemos la pelota, amortiguamos. Luego, hacemos lo mismo con la mano izquierda. Después, podemos pasar de la mano izquierda al lanzamiento recto a la mano derecha. Mano izquierda, recto. Al principio, sigo la pelota con la mirada. Después, vamos a hacer un lanzamiento cruzado de la mano derecha a la mano izquierda, con un movimiento de rotación que sale del exterior y se detiene delante del ombligo. Justo así. Poco a poco, vamos dando más fluidez al movimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!